Música Eres un buen compañero, llevo desde chico con él El único año que estuve aquí en el Pila jugando estuvo conmigo El primer año, me hizo que metiera muchos goles la verdad Y pues entonces desde ahora, desde que está en el Sevilla Muy buen compañero y vamos juntos a entrenar todos los días Fernando, tuve la suerte de tenerlo aquí como compañero Desde pequeño hasta Levín, que tuvo la suerte de irse a Sevilla Y nada, ahora vuelvo a coincidir con él Que se está haciendo un hueco en segunda división Por el gran trabajo que tiene Jugaba aquí desde pequeño, desde que empecé 6 años Nos enseñó a jugar un hombre llamado Correa Que desde chico entrenábamos allí al lado del pabellón de esquí de Pila Y nada, empecé a entrenar con él, a jugar partidos y estar federado Hasta que me federé el primer año de Alevine Que es cuando jugué aquí en el Pila Y jugaba muchos partidos en este campo Que a pesar de ahora estar en sespa artificial Y eso era de albero, que ahora están las instalaciones mucho mejores Y bueno, jugué un año aquí Y al siguiente año me fichó el Pila a un partido que tuvimos aquí amistoso Que jugamos contra el Sevilla Y fue donde el Sevilla se fijó en mí Y me llevaron allí a jugar Sevilla Y hasta hoy estoy allí jugando en el club Yo empecé igual que él, desde pequeño con Correa Lo que pasa es que yo me llevé aquí hasta juvenil de primer año Que fue cuando yo estaba allá, era senior, jugué con el equipo senior Y vino Monchi a verme y firme con el Sevilla división 2 Y desde entonces llevo allí, Sevilla división 2 Sevilla de Sevilla Atlético Nos vamos a contar donde entrenábamos desde chico Que veníamos aquí a entrenar todas las tardes Y entrenábamos en este trocito de campo que ustedes veían ahí Que es del área grande, Arcones Porque había muchos equipos entrenando Y entrenábamos ahí casi sin portería Y 25 chavales nos teníamos que meter ahí a entrenar en ese trocito Las porterías siempre eran conos Y nada, utilizábamos vallitas, lo que pudiéramos Para hacer los ejercicios en el campo y eso El campo no era de sepa artificial, sino que era de dar veros Porque las instalaciones, como ven, han cambiado tela Estamos en uno de los sitios del polideportivo Que es de lo poco que nos ha cambiado en este poli Que es aquí donde aparcábamos las bicicletas con los chicos Cuando veníamos a entrenar, todos los equipos que hay siempre veníamos en bicicleta Que era el único medio que teníamos Y la aparcábamos todo el mundo aquí, todos juntos Pues nos hemos parado aquí en la Plaza de España Que nosotros la llamamos Plaza Pinichi Porque era donde veníamos a jugar con los amigos después del colegio Nos llevábamos aquí con nuestros amigos Que llevábamos aquí al fútbol Donde las porterías eran los banquitos Y nada, y estábamos aquí Y íbamos a entrenar después por la tarde Y después de entrenar que nos veníamos otra vez a jugar aquí al fútbol otra vez Llevábamos todos los días a jugar al fútbol Este era el campo donde se supone que jugábamos nosotros al fútbol En el campo, esa era la portería El banco que está allí enfrente Y jugábamos casi siempre un 3 para 3, ¿no? Teníamos que esperar... Habíamos un montón de equipos y esperábamos el turno Y íbamos jugando equipos de 3, bueno Y este era el campo con todos estos bancos Y los límites por el borde de la plaza, ¿no? Había mucha gente que... Sobre todo en aquel lado Que cuando tirábamos más fuerte de la cuenta Y le dábamos las puertas o las ventanas Pues los vecinos solían salir Llamar a la Guardia Civil Que las tenemos ahí al lado Y teníamos que salir algunas veces corriendo Pero nada, cosa de jóvenes Y tampoco ha sido nada grave Me levantaba Lo primero que hacía era desayunar Iba al colegio La verdad es que sí Era buen estudiante desde pequeño Y nada, cuando terminaba el colegio Llegaba a mi casa, comía Y la verdad que cuando era invierno Me llevaba todo el tiempo en la calle Me venía a jugar al fútbol con mis amigos Y después directamente me iba a entrenar Y cuando terminaba de entrenarme Estudié con mis amigos Hasta que era la hora de cenar Que ya me iba para mi casa Y hasta el día siguiente Y normalmente era así todos los días Estudiar cuando era pequeño Tampoco había mucho que estudiar Y nada, siempre era jugar con los amigos Estaba con los amigos Y un balón siempre por medio Me levantaba por la mañana Desayunaba, iba al colegio No era estudiante La verdad es que me costaba mucho el trabajo El estudio, mi madre me reñía mucho Todos los días por el estudio Y nada, llegaba a mi casa a comer Mi madre me obligaba a hacer los deberes Lo hacía por encima como podía Me hacía como el que lo estaba haciendo Y al final no lo hacía Pero bueno, la cuestión es que tenía ganas Siempre de salir de mi casa Para estar con los amigos Y venir a esta placita Que tanto hemos venido a jugar fútbol Y a estar con mis amigos Reírme con ellos Hablar con ellos Y estar todos los días con ellos Se basaba en eso mi vida Y en el fútbol Entrenar Y nada, la hora de llegar a cenar Y bueno, al siguiente día Pues más o menos Era la misma rutina todos los días Los estudios Me fui Cuando me firmé por el Sevilla Me llevé un año en Sevilla Donde lo pasé un poco más Separarme de mi familia Y los estudios lo notaron Y desde entonces pues Dejé los estudios Tengo pensado Empezar otra vez A hacer un grado superior A ver si puede ser este año Cuando empiece este año ¡Gracias!